¿Y en qué zona es la última que aplico decolorante chicos? En crecimiento. Siempre en la última zona que aplico decolorante es en la raíz. Aplico bien horizontal. Bien horizontal. Ok. Perfecto. Ahí arriba voy a aplicar bien horizontal. Y ya cuando aplique bien horizontal, retiro la tablita, doblo una pestañita 1, cubro la decoloración 2, aprieto la esquina, levanto el aluminio, me asomo, aseguro la aplicación por la zona de abajo, bajo nuevamente la pestañita, la alargo, la bajo, la alargo, tablita pequeña por favor, y voy a doblar. Donde nace la mecha doblo 1, y por aquí nuevamente donde nace la mecha doblo 2. Aprieto la esquina. Ok. Ahora, cierro por aquí 1, y cierro por aquí 2. Acabé de montar, ¿cuántas mechas seguidas? 2. Voy a venirme a este otro lado, miren lo que hace falta, graba aquí Cris, miren lo que hace falta, miren el corazoncito que se forma. Falta la montañita, por favor envíenme lo que están viendo aquí, envíenme en muchos corazoncitos, recuerden que son totalmente adictos a los corazones. Me vengo a este otro lado, y de igual forma voy a montar doble contorno, miren por favor, saco medio centímetro, después de que saco medio centímetro, levanto, saco los velitos pequeños, saco, miren por favor, si tú no sacas estos velitos pequeños, estos pelos, si se decoloran, van a quedar como si fuesen pelos que los decoloraste, y se quemaron con el decolorante, si tú no quieres que esto quede así, toma la mechita que vas a montar, mira, vas a tomar la mechita que vas a montar, la vas a levantar, y vas a sacar los velitos pequeños, bajas la mechita, y esta mechita la cargo a qué porcentaje chicos, 30, mira, la cargo a un 30, la cargo perfectamente a un 30, sin miedo alguno, a un 30 sin miedo alguno, miren, perfecto, agarra ya por favor, y cuando ya acarde a un 30 sin miedo alguno, tomo como tal, la tablita, deslizo la tablita hacia el crecimiento, tomo un cepillo pulidor, cepillo del crecimiento a la punta, cepillo del crecimiento a la punta, miren, miren que como ellos me están aplicando buen producto, sobre la tabla, aplico re rápido el decolorante, miren, abro, ya está listo el otro decolorante, abro muy bien, abro muy bien, hagan más decolorante que ya se les terminó, abro muy bien, ya con este que tengo acá suficiente, y, en la última zona, miren que yo no cambio el procedimiento, de ninguna manera, yo siempre hago el mismo procedimiento, siempre el mismo procedimiento, miren, aplico bien aquí abajo, y cuando ya aplique bien aquí abajo, voy a ir por último al crecimiento, y ahí arriba en el crecimiento, voy a aplicar horizontal, miren, aplico bien horizontal, bien horizontal, bien bonito, ok, aplico ahí arriba bien bonito, horizontal, palmaditas bien hermosas, miren, palmaditas bien lindas, ok, y cuando ya aplique palmaditas bien lindas, retiro la tablita, doblo, uno, doblo, hasta cubrir el decolorante, dos, aprieto la esquina, levanto el aluminio nuevamente, levanto la pestañita, y mira por acá amor, acércate, miren que aquí no aplique bien decolorante, por más que yo trato de hacerlo bien, mira, me hace falta un poquito por debajo, entonces yo sin miedo, con mi brochita, voy a depositar en esta zona, mira, para que cuando yo revise la mecha, tenga una decoloración perfecta, recuerden, Ciudad de México, nos vemos, totalmente confirmado, Ciudad de México, Medellín, Colombia, nos vemos mi gente hermosa de Medellín, Colombia, recuerda que si deseas inscribirte, en mis capacitaciones, lo único que debes de hacer, es ingresar a los links que están en la parte superior, cualquiera de los tres links que están en la parte superior, puedes como tal, pedir informes para inscribirte, ya saqué la primera mecha, ahora, detrás de esta mechita, ven por favor, Cris amorcito, detrás de esta mechita, tomo otro medio centímetro, miren, tomo otro medio centímetro como tal, ok, y esta mechita que tengo por aquí, esta mechita que tengo por aquí, la voy a cardar a un, ¿a qué porcentaje chicos? 30, suelta ahí un poquito, y tomo esta mecha, y miren, solo voy a cardar los pelitos cortitos, solo voy a cardar los pelitos cortitos que tengo como tal, saco únicamente los pelitos cortitos, Lucho va a ser uno, agarré, va a ser uno, agarré, recuerda a toda mi gente linda de Ciudad de México, faltan solamente un mes para estar con todos ustedes, si desean inscribirse, recuerda que lo pueden hacer en los links, también en la parte superior, aquí están preparando el decolorante, ven, yo siempre, Cris, yo siempre me aseguro de que ellos, absolutamente siempre me trabajen con báscula, al igual que el decolorante, miren por favor, el decolorante, ella lo está batiendo hacia una sola, ¿qué? Dirección, a muchos de ustedes les sucede, que el decolorante se les infla, ¿es así o no? Sí, cuando se les infla, es porque ustedes están revolviendo el producto, para un lado y para el otro, si tú no quieres que el decolorante se te infle, tienes que diluirlo, hacia una sola dirección, ustedes están haciendo bien esto con los colores, en la que cada uno, un poquito más, 40 más, seguros, porque el cabello es como aguada, parece como si le estuvieran aplicando un poquito más de peroxo, ahora, tomo producto, en la tabla, tomo producto, y voy a depositar buen producto sobre la tabla, miren, deposito buen producto sobre la tabla, y después de que deposito buen producto sobre la tabla, retiro la manito amor, nuevamente, cargo y atento, voy a empapelar correctamente, deslizo, tomo el cepillo pulidor, y me está enviando corazones, y me está enviando corazones, muy pocos corazones, amores, envíenme por favor, muchos, pero muchos corazones, porque yo sí había dicho los corazones, yo les creo que no todos me puedan enviar estrellitas, porque las estrellitas tienen que comprarlas, pero, los corazones son gratis, amores, envíenme por favor, corazoncitos, entregué la beca, y se desconectaron prácticamente todos, ¿verdad? Hay mil doscientas personas, imagínense, o sea, entregué la beca, y ahí sí se desconectaron, ahí no, yo no lo puedo creer, ahí sí vieron que ya no se podía ganar la beca, y ahí sí se desconectaron, no, ahora, abro muy bien, abro muy bien el pelito, ok, recuerden, súper importante, abrir y depositar muy bien decolorante, en cada hebra capilar, que quiera decolorar, miren, recuerden, la punta no la puedo enrollar, la punta jamás la puedo enrollar, como en todo el procedimiento que les he mostrado, en la última zona que aplicó decolorante, siempre es, ¿en dónde chicos? En el crecimiento, ahí arriba aplicó bien horizontal, miren, ahí arriba aplicó bien horizontal, bien bonito, con palmaditas bien hermosas, miren, suavecito y sin miedo, a lo, si me pasé limpio en seco, y vuelvo y deposito, 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 ahora, retiro la tablita, y voy a doblar, una esquina, uno, cubro, el decolorante, dos, ahora, levanto el aluminio, levanto el aluminio, así que por acá, Cris, miren, todos alcanzan a percibir esta mechita, esta, esta, pestañita, esta pestañita, la levanto sin miedo alguno, ok, y deposito por debajo, para qué hago esto, para evitar que me quede una branca naranja, alargo el aluminio, nuevamente lo bajo, y, justo donde nace la mecha, es donde yo voy a doblar, uno, y justo donde nace la mecha, es donde yo voy a doblar, dos, aprieto, uno, aprieto, dos, acabé de montar, doble contorno a un lado, y doble contorno a un lado, y me quedan las montañitas, miren, estas montañitas, que tengo aquí, las cargo a un 40, ¿a cuánto cargo las montañitas? a un 40, tomo esta mechita, y mira, vete acá amor, como un 30 es aquí, un 40 es por acá, entonces yo voy a cargar desde por aquí, hacia arriba esta mecha, miren, a un 40, bien a un 40, voy a cargarla perfectamente, y cuando la cargé a un 40, ok, agarra ya por favor, y cuando ya la cargé perfectamente, sin miedo, a un 40, voy a decolorar, recuerden, las primeras dos, son un 30, y las montañitas a un, para el 40, ok, o sea, para, 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 para las técnicas, ¿qué están diciendo amor, por favor dime? yo sigo, me gusta lo que enseña, el hocico, me dice Carmen Barragán, que le gusta lo que enseña, Carmen Barragán, amor, un besito, un besito, gracias, me da por apoyarme, y gracias por seguirme, y gracias por seguirme, ahora, recuerde, ya tragué la beca, yo siempre cumplo, si tú quieres ganarte una beca, conmigo gratis, recuerda que lo único que tienes que hacer, es compartir, yo absolutamente siempre cumplo, y vayan por favor, corran a seguirme por Instagram, síganme por Instagram, que en Instagram, comparto muchos tips, muchas formas, que en Instagram, siganme por Instagram, así que vayan, busquenme por Instagram, porque estoy seguro, que les va a encantar el Instagram, y Guayaquil, nos vemos, faltan tres días, para Guayaquil, totalmente confirmado, Guayaquil, si deseas inscribirte, lo puedes hacer en los libros, también en la parte superior, ahora, tomo la mechita, y voy a depositar, cepillo, cepillo muy bien, cepillo perfectamente, cuando haces cursos en Colombia, en Colombia, nos vemos en Medellín, a finales de julio, nos vemos en Medellín, en Colombia, repito, finales de julio, Medellín, Colombia, nos vemos, totalmente confirmadísimo, Medellín, Colombia, si deseas inscribirte, recuerda que lo puedes hacer, en los libros de la parte superior, nos vemos, Medellín, Colombia, depósito muy bien, ¿qué estás diciendo, querido amor? depósito muy bien, ¿qué parte de México vas? voy a estar en Ciudad de México, los cocos para México, se estarán rotando, bastante rápido, se debe ver, el cívico, muchas, pero muchas gracias, para mí, que Dios nos bendiga, muchas, pero muchas gracias, ahora, depósito, por favor, y miren, yo voy a aplicar, decolorante, bien pegado al crecimiento, pero miren, por favor, analicen bien, yo no estoy tocando absolutamente nada del cardado, el cardado, yo no lo estoy tocando, miren, depósito bien horizontal, retiro como tal la tablita, doblo, uno, doblo hasta cubrir el decolorante, dos, levanto el aluminio, levanto la pestañita, aseguro la aplicación por debajo, bajo la pestañita, alo, ok, bajo nuevamente, y cierro una esquina, y cierro otra esquina, y aprieto, y aprieto, ahora, tomo esta siguiente mecha, miren, esta otra montaña, y esta otra montaña, la cardo nuevamente, ¿a qué porcentaje chicos? 40, tú vas a empapelar esta mecha, ok, entonces yo, aplico, cardo esta mecha a un 40, cardo esta mecha a un 40, agarra ya por favor, vas a agarrar la mecha por favor, toma la tabla, toma la tabla, desliza la tabla hacia el crecimiento, pega la tabla a tu abdomen, no sueltes la mecha, toma el cepillo, sin soltar la mecha, ahora, cepillo, desde el crecimiento hasta la punta, tabla con el aluminio, y peinas hasta abajo, ojo, si tú ves, que como tal, la brocha tiene mucho producto por acá, tú vas a usar la punta, y vas a distribuir, listo, este aluminio siempre va pegado al crecimiento, la tabla jamás se puede alejar del crecimiento, nunca, peina hasta la punta, eso, hasta la punta, ahora, toma la brocha, muy bien, ahora vas a tomar la brocha, perfecto, y aplica, donde el staff de este grupo, donde está, eres tú, verdad, asegúrate que apliquen tú, eres el staff, verdad, asegúrate de que aplique el hino horizontal ahí, amores, miren, por aquí estamos en práctica, espérame, espérame, muéstrame, miren que de coloración tan hermosa, que están logrando aquí, una sola aplicación, y miren que no tiene parches naranjas, chicos, muy bien, ¿cómo van? ¿bien o no? ¡Sí! Ahora, Cris, ven porfa, ahora nos vamos por aquí, por aquí están haciendo una técnica del gorro, miren, esta técnica unicornio, con la reina del gorro, Sena de Cruz, pueden seguirla, recuerden que ya va a estar igual en Guayaquil, dando técnicas junto a mí, miren la técnica del gorro, esta es la técnica, ¿puedo soltarla? Sena, un momento, suéltamela, por favor, esta es la técnica unicornio, miren, por favor, la técnica unicornio, es con gorro, y el gorro como tal, lo que hacemos es cortarlo en la zona frontal, recuerden que todas estas técnicas y muchas más en nuestras capacitaciones, Sena de Cruz igual va a estar en México, al igual que va a estar en Argentina, ¿cómo te sientes hermosa? ¿bien o no? ¿se han aprendido chicos? ¿bien o no? ¡Sí! Listo, Cris, porfa, aquí, ¿cómo van amores? ¿bien? ¡Bien! ¿ya llegaron a la zona que, wow, que súper, muy bien, un aplauso, Cris, ahora, como ellos ya llegaron a la caída, atentos por favor, ¿ok? vamos a hacer los siguientes, ahora, vete por acá, aquí vamos a hacer los siguientes, ellos están trabajando en mechas horizontales, entonces, miren, de la zona de atrás, yo voy a sacar mechitas bien horizontales, miren, por favor, voy a sacar mechitas bien horizontales, bien bonitas, y estas mechitas horizontales, bien bonitas, las voy a captar, atentos, como esta mechita está tan ancha, fíjense, esta mechita está súper ancha, esta mechita la divide, ¿cuánto? dos, ¿quién quiere andar conmigo? ¿quién quiere pein? tú, vete para acá, a ver, ahora, voy a tomar esta mechita, atentos, vas a usar esta zona de tu mano, sobre esta zona, colocas tú, listo, vete por acá, por favor, recuerden, México, totalmente confirmado, ciudad de México, nos vemos, levanten, ahora, tomo el peine, y voy a deslizar, en el crecimiento, uno, no me encorbes, aploma, aprieta, no me encorben los dedos, miren lo bien que lo estás haciendo, círculo nuevamente, dos, aploma, aprieta, no me encorbes, si sientes que sales mucho el suavecito, o no sientes, cambio de posición, tenso, y aprieto arriba, aprieto arriba, aprieto arriba, ojo, veas en mi amor, muchos de ustedes, trabajan solos, ¿cómo les enseño a trabajar solos? miren, es por ahí, por favor, yo, aprieto el cardado, por favor, aprieto el cardado, aprieto el cardado, y cuando apreté el cardado, acércate, por favor, amor, aprieto el cardado, y cuando lo apreté, aprieto muy bien, miren, tomo el spray, aplico en el cardado, tomo una pinza metálica gris, la pinza metálica gris, es la siguiente, es esta, mírenla, tómenle en pantallazo, por favor, a la pinza, es, miren que está grabando, está la pinza, porfa, miren, está la pinza, ok, ahora, acércate, Cris, el cardado, lo agarro con la pinza, ok, levanto el alumno, levanto la mechita, limpio por debajo, pinza, y con esta otra pinza, nuevamente, ok, agarro el cardado, de por debajo, bajo la mechita, y miren, amor, es que hermosura, acércate, Cris, amorcito, miren, miren, qué hermoso este cardado, que realicé junto a mi alumna, empapela, vamos a ver el alumno, cómo empapela, vamos a ver cómo lo hace, miremos por aquí, a ver, cómo vas, mi amor, muéstrame, él ya va a deslizar, muy bien, presen en el cepillo pulidor, ahora, él va a cepillar, miren, amor, es lo fácil que es con la pinza, miren, muchos dicen, ay, no, pero Steven solo no es capaz de trabajar, amor, mira lo que yo uso cuando trabajo solo, y miren cómo, hasta la punta, amor, hasta, pasa la punta, ya puedes alejarte de la tabla, pero esta mano siempre hace presión hacia el crecimiento, ahora toma el producto muy bien y depositas, vamos a entrar por acá, chicas, ¿cómo van? ¿bien o no? Aquí está en el grupo a cargo del profesor Color Mechas, que trabaja muchísimo, miren allá, ahora, aquí está como tal las decoloraciones, miren, ojo, cuando cierres el aluminio, tienes que tapar bien la decoloración, no puedes taparla así, tienes que taparla bien o si no se te va a volver a caer, y estas mechas oscuras no las dejen entrar, porque cuando las dejas entrar, cuando esto ya está blanco, esto está naranja, y aquí no han abierto la punta, miren, abran la punta, porque miren que les está quedando por entremedio, pelo oscuro, si están viendo o no, miren lo que cuando ustedes no, chicos, miren por favor, lo que pasa cuando ustedes no abren el pelo, miren, quedan zonas más oscuras que las otras, abran el pelo para que la decoloración esté perfecta, bien, con fuerza de lado a lado, ¿cómo van chicos? ¿bien o no? ¡Bien! Ahora vamos por acá, ¿cómo vamos amores? ¡Bien! Aquí en este momento estamos realizando unas hermosas mechas marcadas, como ustedes pueden observar, miren el algodón, ellos están aplicando algodón, miren el algodón ahí, no sé por qué no enfoca bien este, espera un momento, no sé por qué no enfoca bien, pero miren el algodón ahí, ahí está el algodón, mete bien la tabla, bien así, bien pegada al crecimiento, ala, ala el pelo, alalo, eso, lo alas muy bien, para que puedas, eso, aplica bien ahí en la punta, todavía te falta un poquito ahí en la punta, muy bien, después de que abriste, deposita, 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 no exceso, eso, ahora sí, sube a la raíz, mira que acá tienes producto que puedes utilizar, no tienes necesidad de desperdiciar, allá, palmaditas bien horizontales, lo más pegado al crecimiento, más, más, no, no hagas eso, palmaditas, 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 Lucho, tú le dices a ellos que rastrillen así, no, palmaditas, ok, únicamente palmaditas, no, así no puedes hacer la mecha horizontal, porque ahí te queda naranja, mira lo que tú vas a hacer, tú alas, y cuando alas, te acuestas la brocha y pegas palmaditas, mira, mira, listo, ¿viste? solo palmaditas, ¿cómo van chicos? ¿bien o no? ¡Bien! ¿en dónde estamos? ¡Hitro Ecuador! ¿en dónde? ¡Hitro Ecuador! miren amores, estamos full práctica, con modelos 100% humanas, recuerden que nuestras capacitaciones no prácticas, con maniquís, no es lo mismo practicar en cabello humano, con un maniquí, un maniquí es totalmente diferente a una cabeza humana, entonces recuerden, mis capacitaciones son totalmente intensivas, con modelos 100% humanas, les envío un besito, que Dios los bendiga, espero que hayan aprendido muchísimo, les felicitaciones a la persona que se ganó la beca, que Dios me la bendiga, chicos, ¡digan chao! ¡Digan chao! Un besito para todos, que Dios los bendiga, y recuerden, nos vemos en Guayaquil, próxima para Guayaquil, tres días falta para Guayaquil, y después nos vemos en Buenos Aires, Argentina y Ciudad de México, Buenos Aires, Argentina y Ciudad de México, si deseas inscribirte, en los links que están aquí arribita, te puedes inscribir, te envío un besito gigante, que Dios te bendiga, y saludos y bendiciones para todos, ¡Muah! Adelante, una y dos montañitas para atrás, miren por favor, son dos montañitas para adelante, y dos montañitas para atrás, entonces, aquí tengo las dos montañitas para atrás, aquí también tengo, por esta no sepa pinza, aquí tengo la otra montañita para atrás, ok, miren cómo va la división, por favor, ojo, recuerden, ¿para quién es esta técnica? Para aquellas clientes que me dicen, ¿quién es un rubio, pero no tan rubio, o que me dicen, esto me quiero que disminuyan el rostro, pero no me lo cargues como atrás mucho, solo como da bien la luz frontal, y que me dé mucha luz, y me muera el rostro, esta es la técnica para esa tienda, la mejor para esa tienda, como ya tengo esta división hacia adelante, miren, tengo dos, dos deditos, dos cumbritas, dos montañitas, y miren lo que se formó, amores, lo que ustedes no me envían, lo que ustedes no son capaces de enviarme, no lo puedo creer, que son colasorcitos, entonces, ¡atenso! Y en este momento, que no estoy en el momento, ¿cómo? En este momento estoy con Aurimar, Aurimar, igual quiere una técnica, como si se conoce, eliminado, creo que igual que no la recargué mucho, a ella, voy a iniciar primeramente montándole en los corazoncitos, los corazoncitos, atentos, por favor, como ustedes pueden observar, tengo un corazoncito en esta zona, miren, aquí tengo un corazoncito, mírenlo, por favor, miren, es un corazoncito como medio raro, pero es un corazoncito, ¿ok? Y recuerden, en el momento de contarme y compartidas, voy a regalar una beca, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, hay solamente 500 compartidas, amor, solamente falta la mitad de compartidas, 500 compartidas, y entrego la beca, recuerden que yo siempre cumplo, yo siempre entrego la beca, nunca más vamos a ver, y recuerden que para ganar, se la debe estar conectada, entonces, atentos, observen el corazoncito que tengo en este momento, mírenlo, grábamelo bien, por favor, observen el corazoncito que tengo en este momento, de este corazoncito que tengo en este momento, voy a hacer lo siguiente, recuerden, Ciudad de México, totalmente confirmado, Ciudad de México, si deseas suscribirte, lo puedes hacer en los links de la parte superior, ahora, voy a sacar toda esta zona, miren todo lo que voy a, ojo, muchos cometen errores, que cuando van a montar en la terapia, miren lo que hacen, montan esta mechita, esta mechita no es un contorno lateral, no, un contorno lateral es toda esta zona, miren por favor, acércate mejor para que ellos miren todo lo que es un contorno, miren, toda esta zona, miren, toda esta zona que estoy sacando hacia adelante, es contorno, miren por favor, para que no sigan cometiendo los errores que cometen a diario en sus salones, y de pronto les montan contornos a sus tiendas, y cuando ven el resultado, no se nos dan los contornos, no se nos dan porque los estás ejecutando mal, entonces yo, saco esta mechita, y miren todo lo que es este contorno, miren por favor, miren, todo esto es contorno, miren, todo esto es contorno, cuando ya saqué toda esta mecha que es contorno, ok, yo, atento, si quieres, si quieres, cuando ella se haga una cola, se me lea, presta atención a lo que tienes que hacer, yo, tomo esta mechita, tomo esta mechita, miren, es esta mechita la que voy a trabajar, la tomo, la levanto, y miren lo que yo hago, miren lo que yo hago, miren, saco todos los deditos pequeñitos, miren por favor, saco todos los deditos pequeñitos que tengo, todos los deditos pequeñitos, bajo como tal, el contorno nuevamente, y cuando ya bajé, y saqué los contornos, los deditos, listo, y cuando ya saqué los contornos, los deditos pequeñitos, miren lo que yo hago, tomo la mecha cerca al crecimiento, y todos los pelitos cortitos que yo tenga, a partir de 5 centímetros hacia arriba, los voy a sacar, miren por favor, miren, guardo bien a un 30, solo a un 30, dale amor, agarra ya, solo a un 30, abre los deditos, coña con unita, listo, de nuevo, dale, coña con un ya, abre los deditos, muy bien, ahora, tomo como tal, la tablita, atentos, como el contorno que estoy trabajando, es en diagonal, la tabla también la voy a montar, en diagonal, en diagonal, vengo la tabla, hacia el crecimiento, tomo la tabla con mi abdomen, ahora, voy a tomar, un macuja, un produjo, un cepillo pulidor, un cepillo pulidor, ok, présteme un cepillo pulidor, por favor, ahora, tomo la rochita de mecha, que no tiene listo, pero ya lo están buscando, entonces, deposito producto, deposito producto, deposito producto, y apú, si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, ustedes pensarán, que como esta mecha, ya tiene un montón de decolorante, yo ya tengo una aplicación perfecta, pero no es así, si yo quiero ejecutar una aplicación perfecta, y que la decoloración, cuando ya la abra, este paredita, tengo que hacer lo siguiente, mira, yo, deposito, yo deposito, y abro con fuerza, abro, y abro con fuerza, y abro, y abro, y abro, y abro con fuerza,